hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo divoneos y pues comencemos con este diseño tan hermoso que les traigo compartir en esta ocasión vamos a estar haciendo unas uñas en punta estileto vamos a estar haciendo en color tono rosa neón así como ven en el título pozo es un color rosa neón está súper bonito más adelante les estaré mostrando lo que son los acrílicos recuerdan no sé si recuerden la colección de acrílicos neón que compré de la marca de ms pues estos son los que vamos a estar utilizando la colección se llama con magic color algo así y pues más adelante se los voy a estar mostrando de todos modos para que ustedes sepan cuáles son si es que no han visto el vídeo y si lo quieren pasar a ver a mi canal pues ahí está puesto en mi canal y bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicando el color rosa en la en el uña en la uña del dedo meñique perdón y lo estamos difuminando muy bien hacia área de punta tratando de no deformar lo que es la punta estileto recuerden que la punta estileto está este se caracteriza por quedar en pico chicas no es ni redonda ni ovalada es en pico y bueno aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando de nueva cuenta el color mora el color rosa perdón ya soy este del tónico como se dice ni sé cómo se dice pero ahí está y bueno aquí estamos aplicando de nueva cuenta este color rosa de área de peralte hacia área de punta tratando de llegar a cubrir todo lo que es la base de la uña y ya después vamos a aplicar una perla más grandecita y un poco más húmeda yo me yo cuando aplico esta perla del área de cutícula me ayudó mucho con la gravedad chica siempre volteo mi dedito 45 como ustedes aquí en el vídeo casi no se puede notar o apreciar puesto que la cámara queda muy arriba de mí el foco de cámara queda muy arriba de mí de mis uñas pero siempre lo trato de mover hacia 45 para este que el acrílico corra siempre hacia área de punta y jamás me corra hacia área de piel y así no sufrir de ese molesto levantamiento y que las uñas acrílicas duran lo que tengan que durar y bueno ya una vez de haber aplicado lo que es la perla del área de cutícula aquí estamos dando una aplicación más de una perla un poco más pequeña en el área de punta para darle el soporte necesario recuerden que estas puntas está estilo de uñas o estilo pues si ese estilo de uñas en este estilo de punta debes de llevar la zona de punta más reforzada que cualquier otra uña porque de aquí es donde suelen mucho quebrarse este tipo de uñas chicas aquí en el dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación primero de área de peralter vean aquí como puse una perla un poquito más grande a la vez un poquito más mojadita para poderla deslizar súper bien hacia área de punta no estar batallando con esa al momento está la difuminando me la llevo detrás me la llevo o la trato de llevar muy bien hacia los laterales de igual manera y la voy difuminando ligeramente difuminándola muy bien y tratándole de dar esa punta que tanto caracteriza a este tipo de uñas ya una vez de haber aplicado esa perla vamos a aplicar una perla un poquito más grandecita en el área de cutícula que más adelante lo van a estar viendo no sé qué está pasando aquí qué pasó qué onda por qué no pongo la perla pero pues en fin ahí está y pues bueno chicas aquí lo que vamos a estar haciendo es aplique esté dándole un ligero una ligera presión al área de cutícula con la punta del pincel para ir sellando lo que es pues esta zona y que la como se dice que la aplicación me quede lo más perfecto posible recuerden que la zona de cutícula la tenemos que sellar súper bien chicas para evitar lo que es el levantamiento o que se les pueda introducir algún tipo de humedad a lo que son las uñas acrílicas aquí en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo un diseño con los tonos de la colección con los siguientes tonos que es un verde como pues son fosforescentes son neones y este rosa o un amarillo también y creo que es un naranja pero lo vamos a estar poniendo en diferentes puntos aquí el vídeo chicas va tal y cual yo voy trabajando lo que es es lo que tal y cual yo voy trabajando lo que es el diseño no está adelantado la verdad este vídeo está así como es pues a como va corriendo lo que es realmente un diseño y bueno pues aquí solamente vamos aplicando las perlitas de diferentes colores en diferentes posiciones tratando de que no se nos vayan a unir una con otra para que vaya dando el efecto como de burbujitas o el tipo de ventana no sé cómo le quieran llamar ustedes pues para tener lo que es una una mejor aplicación de diseño chicas un diseño que se vea bonito que se le entienda que no nomás se vean las bolitas ahí nomás a la y se va después de aplicar este tono verde vean aquí como es que yo le retiro un poquito el residuo a esa perlita para que no se vaya a juntar con la siguiente perlita que es la rosa después de esto vamos a estar aplicando este color estas perlitas en color naranja neón la verdad este naranja neón está súper bonito chicas me gustó bastante de igual manera tratando de que no se vayan a este a juntar una perlita con otra la verdad este diseño chicas está súper súper bonito para estas temporadas que ya está un calorón de lo peor de lo más tremendo aquí en chihuahua está súper caloroso este y me imagino que en todos lados donde estemos en primavera en tiempo de calorcito a estar brutal la verdad está súper súper caloroso entonces este diseño está ideal para estas temporadas yo se los aconsejo se los súper mega recomiendo y recuerden que estos diseños chicas son de salón chicas son diseños que ustedes mismas pueden hacer son fáciles de hacer no son nada complicados recuerden que como pueden ver ustedes pues yo les hago unas uñas de un color y le complemento lo que es la uña o pues si la uña de acento de diferentes tonos pero la verdad pues me gusta mucho hacer eso porque son diseños que yo sé que si ustedes los meten a su mesa de trabajo les va a resultar les se los van a pedir la gente los va a querer porque la verdad son fáciles y son rápidos de hacer chicas entonces ya una vez que hayamos aplicado todas las burbujitas de este de estos tonos aquí de acrílico aquí ya solamente vamos a aplicar otro más de amarillo creo que esta fue la última perlita como les digo este vídeo está realmente a como yo trabajo yo me voy haciendo las cosas despacio chicas cuando estoy haciéndoles o grabándoles un vídeo simplemente los vídeos cuando se los subo cuando van más apresurados o piensan que yo trabajo un poquito más rápido es porque yo les adelanto aquí con la aplicación que yo edito entonces en esta ocasión no les adelanté la verdad se me pasó se me pasó porque si no se me hubiera pasado pues yo los hubiera adelantado un poquito más para hacerlo un poquito más corto pero pues sencillo sé que ustedes les gustan los vídeos medio largos para que les vayan entendiendo y bueno aquí como pudieron ver en el dedo índice estuvimos aplicando una perla grandecita de acrílico cristalino tratando la difuminar muy bien chicas que no nos queden esas divisiones molestas en las de perla entre perla para que se vea el encapsulado lo más perfecto lo más lisito posible chicas y yo les aseguro que si ustedes este tratan de encapsular lo más perfecto desde el principio sus aplicaciones van a sufrir menos en el área de en la forma de limar perdón van a tardar mucho menos en la aplicación y se les va a hacer un trabajo más fácil y más sencillo y van a ir agarrando mucho más experiencia eso se los digo para todas mis chicas que son principiantes y bueno pues claro vamos a encapsular lo que es esta uña la de las burbujitas vamos a agarrar las perlas de acrílico chicas como estas burbujitas las puse un poquito en alto relieve hay que agarrar las pelas un poquito más húmedas de lo común para este encapsular las para que el acrílico se introduzca entre las perlas y no te queden burbujas eso es mi tip para cuando hagan esta técnica esta técnica chicas se le conoce como tipo ventana pero muchas veces o mucha gente lo que hace es aplicar lo que es otro color ya sea blanco ya sea de otro color sobre las perlitas pero yo en esta ocasión la quise a los quise como que colocar con acrílico no este encapsular perdón con acrílico cristalino para que me diera esa tonal esa cristal cristalinidad algo así se dice en las uñas y dieron mejor efecto así como si fuera confeti si fuera grajea granola no sé cómo se le diga chicas pero la verdad me gustó bastante espero que también ustedes y recuerden chicas si les gustan estos diseños compártanos para que más gente sus amigas sus familiares lleguen a este canal denle en un súper me gusta si les gustó el diseño si no pues denle en un dislike y miren aquí están los colores que estuvimos utilizando de la colección magic color de mc fue el rosa fue este verde aquí les muestro lo que es el nombre de la colección como les digo tengo un vídeo donde se las muestro y les muestro el review de ella y bueno chicas pues estos son los tonos este es el último el naranja ya después de esto vamos a empezar a limar como ya saben yo siempre les muestro casi en todos mis vídeos les muestro un dedo de una uña de perdida como es que yo limo siempre retiro faldones ese es mi primer paso chicas siempre retirar faldones después le doy forma lo que es la punta limando los laterales muy bien en esta ocasión pues eso en un poco sesgado para formar lo que es la punta estileto y tratando de redondear las dos lados o formas que se me hayan desformado de la uña y ya por último siempre un limado envolvente en el área de cutículas recuerden hay que limar solamente hacia un lado como lo están viendo aquí en el vídeo hay que tener mucho cuidado en el área de cutículas chicas no pegarse mucho al área de cutículas siempre que ustedes usen una lima nueva siempre retiren en los filos con otra y con otra lima tallándolos tallándolas entre sí para retirar el filo y no cortarse y bueno ya por último pues vamos a estar limando vamos a quitar cualquier tipo de rayadura que nos pudiera haber dejado lo que es la lima 100 100 aquí el buffer de fantasinos tiene dos pasos uno con uno retirar las líneas muy padre y con el otro paso pues ya la dejas un poquito más pulida recuerden que siempre les digo que pulan sus trabajos chicas para que sus trabajos se vean mucho más profesionales mucho más limpios y más bonitos y bueno ya después de esto solamente vamos a rociar alcohol chicas aquí como pueden ver vamos a rociar ese alcoholito vamos a dar un limpiadón así súper bien para quitar residuo de polvo quitar todo ese pequeño polvo que nos pudiera haber quedado aquí si no lo pueden hacer con un bledo pues háganlo con una toallita que no tenga pelusas que no deje pelusas para ya después empezar a decorar vamos a estar utilizando este gel de fantasineos y con este mismo gel voy a estar aprovechando lo que es la pegosidad del mismo para yo incrustar alguna decoración aquí en la uña del dedo medio y pues no estar batallando ya de una vez pues ya que meta curar el gel se cura y quedan las piedritas pues adheridas pero yo esto lo hago porque es un vídeo chicas esto yo no se lo recomiendo a ustedes que ustedes lo hagan pues a una clienta o ustedes mismas porque aparte de que se les va a caer lo que es el cristal pues al momento de caer de caerse el cristal les va a dejar como un huequito donde le va a faltar lo que es el brillo y van a tener que volver a limar y pulir y volver a aplicar lo que es el gel entonces recuerden esto lo hago yo porque es un vídeo tutorial para enseñarles a ustedes un diseño en este vídeo y bueno aquí como pudieron ver pues estamos poniendo este corazoncito metálico la verdad me gustaron bastante esto me lo mandó la la marca de brown peristar me gustó bastante es una decoración que está padre la verdad me gusta mucho y ya solamente hacia área de cutícula estuve poniendo un cristal número 12 otros del número 6 y otros del número 5 un poco más pequeños después de eso solamente vamos a empezar a decorar el dedo y el dedo del bueno la uña del dedo índice de igual manera voy a aplicar el gel este gel no es el de fantasineos me equivoqué chicas es el gel de elegance este gel me gusta bastante porque sirve tanto como para acrílico como para el terminado lo que son los geles no a los geles de color no sé si sirva para los efectos no lo he probado pero la verdad me gusta mucho el brillo que da me encanta el brillo es un brillo súper bonito y pues bueno chicas aquí solamente vamos a decorar un poco la uña del dedo índice alrededor del área de cutícula el dedo meñique lo decoré de igual manera que este pero solamente con cristales del números 5 de esos más pequeñitos creo que eran no le puse uno grande solamente le puse puros chiquillos puesto que la uña del dedo pequeño y pues para que no se viera medio rarito pero pues en fin chicas recuerden que si llegan a compartir lo que es este diseño si lo llegan a recrear me lo pueden compartir por instagram por allá yo siempre les trato de contestar las dudas o preguntas que puedan tener acerca de las uñas y casi siempre les subo la fotito antes de subir el vídeo para este pues anunciarles que ya voy a tener vídeo el próximo día cuando no les ponga foto es porque no voy a subir vídeo a lo mejor o porque me hice loco y no le subí nada pero pues en fin como les dije chicas pues este suscríbanse a este canal y denle un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un vídeo y así no se los pierdan y estén al día con este canal y bueno aquí ya solamente vamos a finalizar la uña del dedo anular y a esta uña le vamos a aplicar gel por la parte de abajo puesto que es cristalina y este para que luzca un poquito más la cristalinidad que se vea más padre hay que poner por debajo de la uña que como pueden estar viendo pero recuerden sacudir muy bien lo que son las partes inferiores de las uñas porque si ustedes hacen esto y su uña tiene polvito se les va a contaminar su gel y más cada vez que se lo apliquen les va a salir les van a sacar grumitos no sé si ya les haya pasado y bueno y después de eso solamente puse área este aceite de cutícula en la zona de cutícula y es el resultado final chicas me gustó bastante esperando que también ustedes les haya gustado mucho esperando que si lo recrean pues me lo compartan que le den un corazoncito a la fotito de instagram que les subía a compartir allá de este diseño y la verdad me gustó mucho espero que se lo lleguen a recrear y si así es pues compártanme a las chicas y compartan este vídeo en sus redes sociales ya sea tanto en facebook como en instagram para que la gente se anime llegar a este canal y así poder llegar más rápido a los 100 mil y bueno pues denle mucho cariño y mucho amor a este vídeo a este diseño con un super like ya saben ustedes que yo no me enojo si le dan un super like recuerden que aquí suscribirse es gratis y hasta las mentadas de madre son gratis chicas entonces aquí está el diseño y pues ya parezco una tarabilla chicas pero la verdad no me gusta dejar el vídeo como que pedacito sin narrarlo chicas no sé a mí la verdad un vídeo sin narrar no es un vídeo para mí entonces yo siempre trato de narrarles hasta el último segundo del vídeo y pues recuerden vivir para soñar y crean para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos el próximo vídeo chayito valdez